Para mí, cada tajada es un campeonato. Cada domingo le rezo a Dios para que siempre Everton gane sus partidos. Yo soy socia del año 1946 y conocí a mi marido en el estadio viendo a Everton. Yo voy viendo a Everton todos los días porque llevo los colores bien adentro. Vamos, vamos a ganar. Hola, cositas lindas de Everton. Estoy muy contenta de tener la posibilidad de saludarlos. Y por todo el tiempo que hemos estado unidos, muchas más ganas de saludarlos y mandarlos un super beso. Chau. Chau. Ellos apoyan a Everton a su manera, pero sin violencia. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año. Abónate y demostraremos que podemos ser locales en el Sausalito todo el año.